Bueno, hola soy Galilu y estoy bueno acá para Almuerpa, les estoy contando, este es un espacio que es una peluquería donde aparte de mostrar cuadros, pinturas, este debe ser el mural más grande de Mar del Plata, hecho por Miguel Ángel Nailana también, y bueno y hacemos muestras y les voy recorriendo y les voy mostrando todo lo que es el espacio. Bueno, hasta el techo está pintado, o sea, es bárbaro lo que es. Ahora después vamos a hacer una nota a Maidana porque justo lo tenemos acá. Lo que es realmente novedoso de todo esto que es, bueno, es un lugar atípico, ¿no? Porque fíjate vos, ha sido catalogado como la capilla Sistina del Cómic, ¿no? Y tenés todos los estilos, todas las obras. También lo rato es que la gente viene, se corta el pelo y se encuentra con todo esto, ¿no? Lo que estamos enfocando ahora es el techo de la peluquería, para que la gente vaya viendo. Acá, por acá, han pasado en todo este tiempo más de 300 autores, ¿no? Diferentes muestras, hemos hecho todo tipo de muestras. Y lo novedoso de este lugar es que cualquiera viene, trae su cuadro y los puede colgar. Siempre se hacen muestras colectivas y han pasado los mejores artistas de Mar del Plata, los nuevos que recién están empezando y los que ya tienen trayectoria. Bueno, así también yo he ido creciendo con el espacio. Por ejemplo, te presento una obra nueva que está hecha para ver, que se llama, si después de las 4 de la mañana, si uno está sobrio, es mejor, ¿no? Esta obra plantea esa, ¿no? Es una obra, está hecha todo. Yo reciclo todo lo que sea, que no se usa la gente. Y bueno, está que bárbaro, como estuvo, una calidad, una colección impresionante de botones. De botones, de todo, el pelo de la gente también. Miren este botón. Y si mirás bien, fíjate, voy en el contexto, qué flor de piernas tiene, me enfocaba. Ah, flor de piernas. Entonces, por ahí todos estos objetos separados no son nada, juntos arman una obra. Hay que destacar que esto también es arte de vanguardia, porque es lo que se usa hoy en el mundo, ¿no? Sí. También, este... Tienen sus botellitas también de... Sí. Y bueno, si vamos también a los atlantes, por ejemplo, esta es una obra también de vanguardia, que está hecha para trabajo en negro. Fijate vos que está hecha con pescado natural. Si acercamos la cámara, vemos que tiene olor a podrido, porque es un pescado que está hecho... Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Sí, es el arte de vanguardia, que es el... ¿Ves? ¡Oh, por favor! Pero tiene que ver con eso, el arte también. Es verdad, tiene olor. Tiene olor, porque también... Para que la gente que está mirando el video sepa que esto es el esqueleto de un pescado y tiene olor, es verdadero. Entonces, realmente el arte no tiene fronteras. Bueno, y acá tenemos una caja registradora, que es la plata que se lleva el pescado, ¿no? Sí, eso sería, las empresas se llevan mucha plata, por eso es una caja registradora. Y fíjate, el que trabaja en el pescado, tiene olor y come pescado podrido, ¿no? Sí, sí. Así que por ahí el arte cuenta eso. Y a su vez también, lo raro es que la gente viene y se encuentra con todo esto, ¿no? Con toda esta gente, realmente, esa es la novedad. Bueno, agradezco al Moarpa, que siempre nos está dando la fusión. Mostrándose la parte nueva, sí. Bueno, acá en la parte nueva que estamos preparando, voy a presentar a Miguel Ángel Maidana, uno de los mejores artistas plásticos de Mar del Plata, y los dejo con él. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Caminando. Sí. Mirá que lindo. Estaba haciendo las columnas, lo que me va saliendo en el momento. En el momento, ¿no? O sea, en los dejo. De golpe vi nada que ver. Sí. Estaba buscando así, nada que ver. De golpe vi como un caballito. Sí. Como un icono. Y me puse a hacer los ratos. Ni siquiera yo sabía que iba a estar bien. Me puse a hacer un rato, pero nada que ver con lo que seguía en el boche. Claro, atrayendo cosas. De golpe vi un unicornio así, cada momento no sé lo que decía. Aparece antes, y lo voy haciendo. Y acá es la columna, la refería. Me encanta esto, la verdad. Porque este lugar se llama La Peluquería Galileo. Patafísico es para la exposición allá en Villa Victoria, que pone la patafísica. Es el momento. Pero después sigue siendo acá La Peluquería Galileo. Y... No, eso, o sea, lo fui, se me ocurrió y lo fui volcando. A medida que se me vuelvo y... Vas pintando. Sí. Para que sea tiempo que vuelvo. Si, 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 quedó muy bueno. Y la cuerda era todo bronce. Ah, mirá vos. O bronce. Sí. O bronce, si, si. Y... Contanos más o menos de... Porque vos estuviste pintando toda la peluquería. Es casi... Todo lo que es este mural enorme. Sí. Que significa la peluquería. Lo has hecho, eh... Padratinamente, de a poco vos. Sí, porque... ¿Y qué otras actividades artísticas desarrollás? No, de pintura de cuadro. Pero me gusta hacer exposiciones con mi otra pintura de cuadro. Soy un realismo. Ajá. O sea, alquilar una galería y es poner a parte solo. Sí, sí, sí. No lo hago todavía porque lo tengo para andar. Más adelante. Ya lo hice antes, pero tuve éxito. Mucho éxito. Siempre tuve éxito, pero... Estaba en otras cosas. Estaba en estudio. Retiraba estudiando, meditando. Sí, sí. Es como Zaratustria que bajó de la montaña. ¿Y de cuándo te dedicaste a la pintura? Con todo metafísico importante. Bajó de algún lado retirado y se puso con la gente. Y eso me pasó a mí. Por eso no hice dinero con el arte porque... Vivo como vivo por conveniencia y convicción mía. No es que yo necesite algo... Bueno, yo sé que sería un grande... Aunque me conoce todo mal prata, soy muy conocido. Pero... Pero preferís... Estaba estudiando en el libro, en el libro, en el libro, la gente mucha hija del libro. El libro de... Y miel era lo que más comía todos los días. Miel, un litro de miel, me encanta. Pero no... Estoy contento porque gané conocimiento. Ajá. Conocimiento y poder. Sí, sí. O sea que nunca paro desde estudiar. Y quiero saber más, más, estudiar. Y ya más adelante voy a exponer. Solo. O sea... Adquiero una alegría... Pongo mi cuadro... Y... Pongo mi cuadro sobre ahí. Algunos cuadros están en la vida de hoy. Sí, sí, los vi. Y los vi. Sí. Lo que... Vi el otro día una obra tuya es la del... La de un Cristo que habías hecho. Ah, sí. Sí, muy bueno estaba. Sí. Todos personajes. Sí, sí, sí. Los viste... Los viste estar agarrados de la corona. Sí, sí, muy bueno estaba. Sí. Así que se subastó para lo de Alex. Sí. Bueno Miguel Ángel, te dejamos seguir trabajando. Gracias por tu tiempo. Sí, igual. Y... A los artistas digo que se suelten, que todo está ahí. Que atraigan... La creatividad, porque el cerebro es frío. Todo está en la mente. Y te queda pintar todo esto, ¿no es cierto? Sí. No, vamos. Va a quedar muy lindo y... Bueno, va a ser un salón para exponer cuadros. Bueno, yo voy a tomar esta última toma acá, donde dice la peluquería Galileo y cerramos el video. Sí. 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 Luego... ...